Y hoy la noche está, pa' amanecer no Él nunca sabrá la verdad, ni todo lo que hacemos Si te preguntas dónde estás, dile luego nos vemos Nos lo dejemos a mitad después que lo empecemos Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Hey, mami tú dices que no, pero tu mirada miente Y sin querer queriendo yo me paso en tu mente Tú lo sabes, conmigo es diferente, obvio Si con él ni se siente, y aquí siempre está todo Fino Fendi Valentino, lo que pidas te lo conseguimos Con el que te pasas, no pisas dónde caminos Tú eres mía desde que nos conocimos Y dime qué ve, cuándo me ve Obviamente recuerdos de la última vez Ahora es diferente, salgo en la TV Pero no se me olvida nuestra primera vez Cuando nos corrieron bellackeando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora 25, 8, pativa de cita Puesto pa' hacerte to' lo que tú necesitas Le gusta duro, pero también despacito como conse Tan rica no falla una clase coffee Recuerda que el que come callao Repite, baby, yo que soy el maiao Pa' robarte yo salí en Macarao Y ese culo se va secuestrao Y es que tú me juqueas como a Mari Siempre le llegas a mí hasta el party Con él tú te enojas, conmigo te mojas Te robo como el ojo a la caperucita robo Cuando nos corrieron bellackeando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Cuando nos corrieron bellackeando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias.